Como ya sabéis, tengo la beta de FIFA 20 y he jugado a FIFA Volta Si queréis saber mi opinión sobre este FIFA Volta, tendréis un vídeo en la descripción Junto también a mi reacción de cuando sacaron el último trailer y demás, por si queréis verlo Como ya sabréis, han sustituido el modo historia de Alexander por el modo historia de FIFA Volta Y cuando empiezas FIFA Volta, te salen unas leyendas, ¿vale? La típica intro, por ejemplo, cuando jugabas a FIFA Street, el World Tour, que te sale una pequeña intro con un montón de jugadores y demás Pues es algo parecido, ¿vale? Salen ciertos jugadores que te los presentan como si fueran las leyendas de este FIFA Volta Tengo que decir que he jugado un poco al modo historia A ver, en el trailer este te presentan a todas las leyendas que hay Pero, quién sabe si luego conforme vas avanzando en la historia Aparece algún jugador histórico, alguna leyenda, algún icono O incluso luego en lo que es el World Tour normal de FIFA Street Quizás ahí nos encontremos con un equipo de iconos No lo sé, ¿vale? ¿Quién sabe? Ojalá, de verdad Tengo que decir que estas leyendas son leyendas de FIFA Street, ¿vale? No sé esperar leyendas en plan Ronaldinho y demás De verdad, espero que sí, que luego aparezcan Sería la hostia, la verdad O sea, yo, por favor, Ronaldinho, ¿cómo no va a estar en FIFA Volta? Por favor, se tiene que estar O sea, espero, por favor, no me jodáis Pero en el modo historia aparece solo un jugador profesional Que ahora lo veréis, solo hay uno Que sí, la verdad es que se le da bastante bien los regates Y bueno, os voy a enseñar ya la primera leyenda que hay en este FIFA Volta La verdad es que mola bastante, se nota mucho Que es una leyenda, entre comillas, de FIFA Street Porque es brutal como juega Y tenemos a Jay Zinho No sé si alguno de vosotros conoceréis a este freestyler Tengo que decir que este fue uno de los jugadores Que apareció en el último FIFA Street En el FIFA Street 4, por así decirlo Él se encargó de, bueno, capturar movimientos y demás Aparece en este FIFA Volta Y os tengo que decir que mola bastante el modo historia O sea, no os voy a decir un spoiler, ¿vale? Tampoco es aquí brutal Pero bueno, cuando empiezas el modo historia Aparece este Jay Zinho Es el primer jugador leyenda Por así decirlo, con el que te vas a encontrar Y bueno, luego le sucede una cosa, ¿vale? A este jugador Que ya veréis, ¿vale? No os quiero tampoco hacer ningún spoiler de este modo historia No he acabado el modo historia todavía Porque te suele echar de la FIFA beta O sea, tú estás jugando Cuando juegas un partido no se guardan En los torneos que estás jugando Y te echa y es una pérdida de tiempo Pero bueno, sí es cierto que sé cosarte la historia Porque sí me ha dejado jugarla Y bueno, como veis aquí tenemos a Jay Zinho Estos regates que estáis viendo Aparecen en FIFA Street 4, ¿vale? O sea, ojalá Ojalá estos regates aparecieran en FIFA Volta Ya os digo, no os dije en el último vídeo En el que, bueno, os daba mis primeras impresiones Sobre este FIFA Volta Hay un regate parecido a ese que acaba de hacer No sé, está muy limitado Veo que hay pocos regates Creo recordar que este regate está O uno muy parecido en FIFA Volta Hay un regate que es casi igual Y no sé No sé, me faltan regates Ya os digo, tenemos aquí a Jay Zinho Un freestyler, la verdad, brutal O sea, se encarga de capturar Los movimientos de FIFA Street O sea, quiero decir Algo sabrá el chaval, ¿no? A ver, a ver, a ver Quiero ver más regates de él Ese regate Ese que acaba de hacer Se puede hacer en FIFA Volta, ¿vale? Un regate así muy parecido Se puede hacer en FIFA Volta Y pasamos ahora a Edward Van Gilles Ojo a este jugador A este freestyler Que es brutal O sea, a este freestyler Telita también Porque es capitán del equipo De Ronaldinho de Freestyle O sea, Ronaldinho formó un equipo Y él es el capitán de ese equipo, ¿vale? O sea, formó un equipo con freestylers Fue reclutándolos y demás Tienen hasta un canal Y un Instagram De este equipo Pero si queréis verlo Os lo dejaré por la descripción Y ojo con este jugador También ha participado En muchos campeonatos También de freestyle Y o sea Mirad las cosas que hace O sea, es brutal O sea, esta gente Son magos del balón Este jugador se inspiró Es que, ¿cómo no? ¿Sabes? ¿Qué jugador se puede inspirar? Un jugador así que le encante Los regates, ¿no? Pues se inspiró ¿Cómo no? En Ronaldinho, ¿vale? O sea, este jugador también Este tipo de jugador Mejor dicho Ha grabado con gente Como Neymar Con Ronaldinho Ejeizinho también Hizo vídeos Que no lo he dicho Con Messi Con Neymar también O sea, esta gente Ha grabado con un montón De jugadores profesionales Que hacen regates también Y demás Y mirad las cosas Que hace fútbol callejero Ahí a tope Mola muchísimo Me encantaría ver Un partido De esta gente O sea, es que me parece Brutal, de verdad Mirad las cosas que hacen Lo que no entiendo Es que en FIFA Volta No aparecen La mayoría de estos regates Porque, joder, se supone Que es fútbol callejero Como tal Pero es que ahí Están los regates normales De FIFA Y un poco más O sea, hay como Ocho regates Como mucho de FIFA Street Que yo sepa O sea, es muy triste Pero bueno Veremos a ver Si luego añaden más O qué hacen La ginga Mira, la ginga También de FIFA Street 4 La acaba de hacer ahí O sea, mola muchísimo Aquí estáis viendo Una imagen de FIFA Volta Donde aparece este jugador Edward O sea, aquí estáis viendo Como es, bueno Él en el juego No lo he probado Todavía no lo he visto En el modo historia No lo he probado Solo he probado a Jei Zinio Y de verdad Es que se nota Una barbaridad Es monstruoso Se nota muchísimo La calidad de sus jugadores Por algo Son iconos En FIFA Volta Ya os digo Este jugador Ha sido también campeón Del mundo de fútbol callejero En bastantes ocasiones Y bueno chicos Nos vamos ahora a Japón A conocer a Kotaro Tokuda Tenemos a este japonés Muy famoso En el mundo de freestyle En 2012 consiguió una medalla de oro O sea, brutal He estado viendo algún que otro video De las cosas que hace Y no sé Una cosa que le hace bastante especial En este freestyler Es que no sé Los movimientos que son en plan ninja Por lo que he ido leyendo y demás Es bastante reconocido Ya digo En el mundo de freestyle Yo no lo conocía Eso sí No he jugado con él En FIFA Volta Sí he llegado a verlo Como juega Y es una maldita pasada ¿Vale? O sea, no quiero hacer spoiler Pero este jugador para mí De todos los que he visto Porque se ha visto Hay cierto momento Donde puedes ver Cómo regatean en el juego Tú no los controlas Pero bueno No quiero tampoco Hacer muchos spoilers De verdad Para mí De los que he visto Mi favorito Me encanta De verdad Es un monstruo jugando En FIFA Street O sea, en FIFA Volta Perdón De verdad Quiero probarlo ya de una vez Tener su carta Espero conseguirla luego En FIFA Volta Porque es que es descomunal Os digo que para mí Es mi carta favorita Y ni la he probado Pero por cosas que he visto En el juego Es monstruoso este jugador O sea, me flipa un montón Y de verdad Deseo con muchas ganas Ya poder tener Ya FIFA Volta La versión final Y jugar con este jugador Porque me parece La hostia De verdad O sea, mirad las cosas Que hace Hace también Como digo Muchas exhibiciones La gente Siempre hacen Exhibiciones y demás Otros se dedican también Pues bueno A jugar al fútbol callejero Tienen sus equipos Pues este le da más Pues esto A lo que es el freestyle Hace muchas exhibiciones También con jugadores Como Neymar El o en Japón También pues lo típico Hace bastantes retos Una vez también Se vistió de samurai Y empezó a hacer regates No sé Hacen muchas cosas de estas Y de verdad Uno de mis favoritos Pero sin duda Y bien Vamos con la única Leyenda mujer Que se llama Rocky ¿Vale? Esta mujer sufrió Una lesión de rodilla Con la que acabó Su carrera Y bueno Una vez después de su lesión Y que acabara su carrera Es una freestyler Bastante conocida Jugó en Street Legends Que es un equipo mixto También Que es el mejor equipo De fútbol callejero O al menos entonces Era el mejor equipo De fútbol callejero Ya digo Y bueno Pues la lesión de rodilla Acabó con su carrera Y formó la organización Favela Este Que bueno Se encarga de inspirar A otras mujeres Gracias al fútbol Pues bueno Inspirar en su desarrollo Personal También pues bueno Les enseñan a hacer Actividades pues Futbolísticas Ya es que viven en barrios También un poco Bastante marginados Hace tours por Haití Por un montón de sitios De verdad Os voy a dejar Su fundación En la descripción Para que le echéis Un vistazo La verdad es que He estado viendo Ali mola bastante Y ahí estáis viendo También en estas imágenes Que hace bastante regates También el AK3000 Super famoso Ese regate Si Algunos de vosotros Conocen un poco más El tema este Del freestyle No se mola bastante No lo he probado Ya digo que De probar Solo he probado A Jay Zinho Es el único jugador Que por ahora he probado Si he visto Como digo Algunas imágenes del juego Donde se aparecen Y juegan Y oye Ya os digo que Para mi el japonés Es el mejor Pero bueno Habrá también que Que probar A esta jugadora A ver que tal Y pasamos a la última Leyenda de FIFA Street Vale Este jugador apareció En FIFA Street 2 No se si las demás Leyendas que os he enseñado También aparecieron Que alguien me lo diga En los comentarios Y ojo porque este jugador Es super famoso Es el creador del AK3000 Si no sabéis Cuál es el AK3000 Lo estáis viendo aquí Este es el regate Que él bueno Inventó Jugador que también Jugó Ojo porque A los que os guste El tema del fútbol sala Jugó en Inter Movistar O sea Lo que pasa es que jugó Como Bueno jugó entre comillas Porque que yo sepa No llegó ni a jugar La liga No llegó a jugar Ni un minuto en la liga Si jugó algunos torneos De pretemporada Y demás Que yo sepa Pero no llegó A jugar en la liga O sea No entiendo muy bien El por qué A ver si alguien Me lo dice por los comentarios Que sepa Que sepa un poco más Sobre este tema Pero bueno tenemos a este Easy Hitman Muy conocido en el mundo Del freestyle También como digo Era un jugador Que era desbloqueable En FIFA Street 2 Yo la verdad Es que no me acordaba de él Lo he leído Y sinceramente No me acordaba de este jugador De FIFA Street 2 Porque yo si es verdad Que jugué más al FIFA Street 1 Pero bueno Vemos aquí a este Easy Hitman O sea jugadorazo Me he estado viendo jugadas También jugador De Fútbol Sala Le gusta también Fútbol Sala Que fichó Ya digo En el Inter En 2004 2014 perdón Por ahí Por esos años Ya digo Que estuvo nada de tiempo Le mola mucho El Fútbol Sala Como podéis ver Mira aquí tenemos jugadas De él Jugando Fútbol Sala Oye ni tan mal Ahí el ball roll Y luego el tiro también Tenemos la última Leyenda de FIFA Volta Que es este Freestyler La verdad brutal He estado viendo también Muchos vídeos de él Y la verdad que es Increíble los regatas Que hacen Molan muchísimo Ojalá muchos de ellos Estuvieran en FIFA Volta Como digo Y bueno Muchos os preguntaréis ¿Cuál es la leyenda? El icono por así decirlo Que aparece en FIFA Volta Que es jugador profesional En la actualidad y demás Pues bien Este jugador Es jugador actualmente Del Real Madrid Y su nombre es Vinicius Junior ¿Vale? Aparece Vinicius En el modo historia También como Una leyenda así Por así decirlo Imitada Yo de verdad Espero que lo hagan ya Dan más O que se puedan desbloquear O algo Porque yo quiero ver a Ronaldinho En FIFA Volta No me jodáis Por favor Que me puede doler bastante El pecho Imaginaos también A Ronaldo Nazario Es que será una maravilla Tener iconos también En FIFA Volta Pero bueno Vamos a tener En el modo historia A Vinicius Junior Quiero probarlo ¿Vale? También tiene que ser Una brutalidad Probarlo en el modo historia Perdona Este Vinicius He estado probando En el kickoff En el modo normal A Vinicius Oye Mola bastante también Lo que es Vinicius Pero no sé En el modo historia Este de verdad Que jugadores como JeyCinho Que es el único Que yo digo Que he probado Es que se nota mucho La diferencia Es que va súper Chetado Ese jugador Mola muchísimo Y también recuerdo Que la primera vez Que jugué con JeyCinho Tenía media 84 Por si teníais curiosidad Y bueno Tendremos aquí A este Vinicius Y espero que más jugadores Y nada chicos Hasta aquí El vídeo Ahí habéis visto Las leyendas Que hay en este modo FIFA Volta Que yo sepa De verdad Yo espero que Que añadan más Yo creo que solo van a estar Estas sinceramente Pero bueno Espero que con el tiempo Como van actualizando La vuelta a su vídeo Yo creo que De vez en cuando Yo creo que meterán Algún así Icono Aunque sea de FIFA Street Y oye Por favor Muchos seguro Que os estaréis preguntando ¿No os falta aquí Algún nombre Algún jugador Algún freestyler Como por ejemplo Touzani O Songarnier Que son también Súper conocidos Que son los que Yo realmente Más conozco Sinceramente O sea Me he visto Muchísimos vídeos De Songarnier Yo creo que Es uno de los más Conocidos también Sobre todo por Por el mundo de YouTube Y demás Imaginaos también Al jugador de fútbol Sala Ricardinho Que sería brutal También tenerlo Aquí De verdad Molaría muchísimo Jugar con él Touzani también Que tiene un regate Que él inventó También No sé Me hubiera gustado También ver A Touzani No sé Por qué no lo han metido Sinceramente Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Dejadme en los comentarios Más información Que vosotros sepáis De estos jugadores Si los conocíais Y demás Dejadmelo por los comentarios Y también Qué iconos añadiréis Vosotros a FIFA Volta Ya sea jugador De fútbol Sala Jugador De fútbol Callejero O jugadores Profesional Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Javier like Si ha sido así Nada Yo me despido Me voy Adiós